Bueno, pues hoy se ha producido lo que veníamos ya augurando estos días, que es que nosotros teníamos 155 motivos para votarle que no a Pedro Sánchez y finalmente puede que no exista la justicia poética, pero al menos sí la justicia aritmética y se han producido 155 votos en contra, 151 de los distintos grupos y cuatro votos de Junts para Cataluña. Que daban esta cifra que para nosotros es de funesto recuerdo. Insistimos que son cuatro votos porque tres de nuestros compañeros, los compañeros que están en prisión, sus tres votos ya se los cobra el Estado español en forma de abstenciones. Deberían de haber sido siete nos de Junts para Cataluña y finalmente han sido cuatro nos y tres abstenciones. Creo que a lo largo del debate de investidura se ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez tenía el encargo de la ciudadanía para formar gobierno y que debería de haber sido él quien hubiera tomado esa iniciativa. Se puso tarde a jugar el partido y hemos llegado casi a los penaltis y en el descuento hemos visto que las distintas propuestas que se han estado formulando entre Unidas Podemos y el PSOE. No sabemos qué posibilidad de cuajar tienen después de lo que hemos estado oyendo hoy en el hemiciclo. En cualquier caso, él tiene la responsabilidad de hacer gobierno. Ahora se ha suspendido esta sesión de investidura. Tiene dos meses para continuar trabajando y esperemos que por responsabilidad y sobre todo porque la democracia consiste, lo dijimos el otro día, en gestionar el resultado de las urnas, no en ir provocando comicios hasta que finalmente sale el resultado que uno cree que es correcto o que más le conviene. No se puede decir ahora sí la ciudadanía ha votado bien, sino que hay que gestionar lo que ya nos han dicho los ciudadanos en las urnas. Desde esta perspectiva, Junts para Cataluña Cataluña solo necesita, para poder dar apoyo a una investidura de Pedro Sánchez, que regrese al lugar de donde se levantó, que es una mesa de diálogo, a poder hablar como se llegaron a los acuerdos de los puntos de Pedralbes entre el presidente Torra y el entonces presidente Sánchez. Solo pedimos que vuelvan a la mesa. Es tan sencillo como poder decir sí al diálogo y sí a la política, pero de verdad, de un modo comprometido, no haciendo ver que el problema de Cataluña con el Estado español es solo un problema de convivencia en Cataluña, porque hoy hemos visto que el problema de convivencia, si acaso, lo tienen entre las personas que deberían poder hablar y llegar a acuerdos y no lo hacen. Por lo tanto, allí es donde vamos a estar Junts para Cataluña, en una mesa del diálogo y necesitamos a alguien al otro lado. Veremos si Pedro Sánchez es capaz de asumir ese reto. Gracias. Gracias.